Oración por una hija que se encuentra en problemas. Señor misericordioso, que en tu infinita bondad cuidas de todos tus hijos, acudo a ti en este momento de preocupación por mi hija. Ella se encuentra en medio de dificultades, por lo que te imploro, que la envuelvas con tu protección y sabiduría para encontrar el camino correcto. Concede a mi hija la claridad para ver las soluciones a sus problemas y la fuerza para enfrentar los desafíos con coraje y serenidad. Que sienta tu presencia consoladora a su lado, recordándole que no está sola en esta lucha. Inspírala con la confianza necesaria para tomar decisiones sabias y justas y guíala hacia acciones que conduzcan a la paz y el bienestar. Señor, te ruego también por mi familia, para que encontremos las palabras y los gestos adecuados para apoyarla de manera apropiada y amorosa. Que juntos, con tu ayuda divina, superemos esta etapa difícil, fortaleciendo los lazos que nos unen. Te lo suplico, confiando en tu amor y en tu misericordia eterna. Amén. 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 Amén.